Buscaros a otro para el torneo. No jodas, ¿y eso por qué? Por culpa del gilipollas de Toni. Por su puta culpa me han jodido. Me he quedado sin fútbol por un gilipollas que toca el piano. ¡Oh! Mira cómo tocó el piano. ¿Y ese mamá verga dónde está ahora? Te lo estoy diciendo, en la puta clase piano. Yo te estoy preguntando que dónde es eso. No sé, cerca de su casa, al final del paseo. Pues andando. Tú quédate aquí, mamá. ¿Qué vas a hacer, Nelson? Por favor. ¿Pero a ti qué te pasa? El marica de ese tejo de mi muerte te quedas ahí como un cojudo. Paso el líos. ¿Quién habla de líos? Solo vamos a reírnos un rato. Venga, dale, gallina. ¿Vienes o no? No vayas. Tenme caso. No vayas. No. No. Gracias por ver el video.